La mañana de EBTV es una presentación de arte, patio, ambientación y buen gusto para tu espacio exterior. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Los Rockets Gourmet, donde la comida también es tradición. Miramar Paint Center, con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. Aguacate Express, envía más y pague menos. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Pretty Kitty Shield, protección, belleza y diseño. Beirut Doral Restaurant, auténtica comida libanesa. Pure Sprayer, alta tecnología al servicio de la protección de tu salud. Barbecue 58, our grill, our rule. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de servicios médicos en Venezuela. Gas Machado Ford, tu dealer par de confianza en Callalía. La primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de servicios médicos en Venezuela. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión. La mañana de EBTV. Ya el equipo de EBTV como siempre está listo. Está dispuesto para llevarles a ustedes todo lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestra comunidad. En los Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero. Porque trabajamos 24 horas, 7 días a la semana para que usted esté bien informado. Siempre lo decimos. Si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Le invitamos a descargar nuestra aplicación para teléfonos celulares, tablets, dispositivos móviles. Y por supuesto, también a conectarse a nuestro sitio en internet, www.ebtvmiami.com. Allí tiene usted todos los contenidos que ve en pantalla. Tiene trabajos especiales. Y por supuesto, nuestra programación en vivo, en directo, sin interrupciones, 24 horas al día. www.ebtvmiami.com. Por cierto, seguimos creciendo en nuestra página en internet. Y cada vez estamos colocando más información en esa sección que se denomina Rumbo a la Casa Blanca. Porque hoy estamos justamente a sólo 28 días del proceso electoral que ratificará o cambiará al presidente de los Estados Unidos. Amigos, bienvenidos al programa. Ustedes saben que yo con ustedes no tengo tapujo. Prácticamente, por razones que luego les contaré, acabo de llegar. Y venía en el camino, pero qué voy a decir, pero qué voy a decir. Y me puse a observar. Y ustedes dirán, eso es paja loca, Carlos Acosta, él tiene preparado. No, no. Y venía pensando en lo que está ocurriendo en Venezuela y en quienes dirigen tanto el régimen como quienes dirigen la oposición. Pero como el régimen no puede cambiar porque su naturaleza es criminal. Porque el régimen no va a cambiar porque su objetivo es eternizarse en el poder. Como el régimen es lo que es, una organización criminal que se apoderó de nuestro país. Yo quiero hablarle entonces a nuestros amigos de la oposición. Y hablo con todos. Desde el presidente interino hasta la voz más disidente que dentro de la oposición misma pueda haber. Y estoy buscando cómo retratarlo. Y mientras estaba la coletilla del programa en el aire, me vino a la memoria aquella obra de José Ignacio Cabrujas, Acto Cultural. En una escena del personaje Amadeo Meyer, que está siendo a su vez el personaje de Cristóbal Colón, le dice el marinero, ¿a dónde dirigimos la proa, almirante? Y dice Amadeo Meyer, la proa diríjala a popa. Y todos se miraron, la proa a popa. Sí, era la manera de José Ignacio Cabruja de decir que tenemos que mirarnos un poco nosotros mismos. Que tenemos que evaluar un poco para qué estamos aquí. A qué vinimos, qué queremos, qué buscamos, por qué escogimos el lugar donde estamos. Por qué yo escogí esta profesión, este oficio. Por qué usted escogió el suyo. Por qué usted emigró con todo lo que pueda significar emigrar. Por qué ustedes escogieron ser dirigentes políticos. Entonces, dirijan la proa a su propia popa. Ahora, empecemos a examinar si lo que estamos haciendo va en el camino correcto. Empecemos a examinar por qué a veces las cosas no nos salen como hemos planificado que nos salgan. Y esto no es un reclamo. Y no es que empiecen a decir, ya empezó Carlos Acosta, chale tierra a Guaidó. Ni le he hecho tierra, ni le he hecho flores. Simple y llanamente cumplo con el deber periodístico. Con el deber ciudadano de decir que es importante que nos revisemos. Es importante que veamos. Sí, es importante el oro. Pero también son importantes los maestros que manifestaron ayer que no asistieron en masa como se esperaba. ¿Por qué no asistieron en masa? Eso hay que analizarlo. Sí, es importante el apoyo de la comunidad internacional. Pero también es importante que el régimen siga enrumbado a unas elecciones. Y nosotros todavía estamos viendo cómo montamos la consulta. ¿Qué tanta consulta interna? ¿Qué tanta averiguadera? ¿Qué tanta estudiadera? ¿Qué tantas opiniones? Reitero. Vamos a dirigir la mirada a nosotros mismos. Vamos a evaluar lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un mea culpa de nuestros errores. Vamos a aprovechar que el autobús ha pasado más de una vez para quedarnos encaramados en ese autobús. Para que ese autobús nos lleve a lo que queremos. A la libertad de Venezuela. A desalojar al régimen. A encarcelar a estos delincuentes. Hay cómo porque hay talento. Hay tiempo porque hay juventud. Lo que no debe haber es compromiso. El único compromiso tiene que ser con Venezuela. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué decidí pararme en esta tribuna? ¿Por qué decidí asumir esta responsabilidad? ¿Por qué quise ser diputado? ¿Por qué quise ser diputada? ¿Por qué quise ser dirigente político? ¿Qué hago con esta autoridad, con esta responsabilidad que me dio el pueblo? ¿Para dónde la uso? ¿Qué quiere el pueblo de mí? Porque el pueblo no es una intelequia. El pueblo es el pueblo mismo. El pueblo es el pueblo que trabaja. El pueblo es el que pasa hambre. El pueblo es el profesional que está sin trabajo. El pueblo es el empresario que está viendo quebrar sus empresas. Eso es el pueblo, no el pueblo del que hablaba el comandante que en la quinta paila esté. Es por eso que hoy solo quiero decirles que vamos a enrumbar este barco. Le pido como venezolano, a los venezolanos del mundo, a la dirigencia política, que dirijamos la proa a nuestra popa para saber a dónde vamos. Recuerden de dónde venimos y así vamos a planificar mejor hacia dónde vamos. ¿Lo quieren así o más claro?